Música Cartón, cajas, plástico, cuadros y varias cosas usadas hacen parte de la cotidianidad que vive Nancy Cetré, quien comenzó con el reciclaje hace 15 años cuando una amiga la invitó y le indicó cómo se hacía esta actividad. Es una apasionada por su trabajo y logró estudiar para hacerlo aún mejor. Soy profesional porque yo soy graduada del Sena de recicladora profesional, yo tengo mi cartón ahí, pues hay gente que lo toma como charla y se ríe, pero para mí es algo que es demasiado serio y me encanta y soy una mujer feliz. ¿Por qué? Yo tengo mis grados de servicio al cliente, yo tengo bar de repostería, estudio gastronomía, que podría estar trabajando en un restaurante bien lujoso porque yo sé cocinar muy bien, pero me gusta esto, a mí me gusta eso. Nancy con su labor le hace un bien al planeta y se siente como una verdadera heroína. Ella tiene tres hijos quienes han crecido en medio de esta labor. Padre hijo de estricto, tal. Yo soy su mamí, yo le mando la copa y tengo el trasero. Chao, te amo. Ella es la segunda, es la que está esperando bebé, mi primer nieto. ¡Ay, qué felicidad! Es una mujer alegre, sensible, amorosa y muy consciente del cuidado del medio ambiente. Además, ama vivir en el barrio Nueva Villa La Iguaná. En ese barrio, como en todos los barrios, hay un problemita aquí, un problemita aquí, pero somos una comunidad muy unida. Yo hablo con gente y me dicen, ay, ¿usted dónde vive yo? En La Iguaná. Y yo, en el mejor barrio del mundo. Así es Nancy, carismática y directa con sus palabras. Una soñadora que es ejemplo de la pasión por el reciclaje en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!